La nueva competidora, ella no se va a lesionar, ella no, ella no va a tener problemas. Ella va a ser la competidora número uno. ¿Qué refuerzo? El refuerzo más grande, ¿no? Ahí está, eso se va a venir más adelante, ya se lo voy a contar. Pero en las redes sociales esto también ha generado muchísimo de qué hablar. Vamos a hablar con Cintia Copián y le vamos a preguntar qué es lo que dice la gente, mi estimada Cinti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ronald, nuestra encuesta 7 del día de hoy. ¿Quién será la nueva competidora que ingresará a calle 7? Por acá dice que no se pierda en el programa, que está fantástico, que no tiene ni idea, que por favor les dé una pista. La chismosa, la miwi. Pero te cuento, Ronald, que hay dos encuestas 7. Esta es la primera. Y la segunda, ¿cree usted que la actitud de ayer de José Urrutia merece una sanción por parte de la producción? Hay dos opciones para que el público empiece a votar. Sí, 219 personas. Opina que debería ser sancionado por su comportamiento. 219 personas. Y el no, 69 votos. El hashtag del día de hoy, imparable, C7TC. Recuerda también ingresar a www.taztalevisión.com. Bueno, solo por leer un par de mensajes, sí, porque no hay que ser así, déjeme leer. Sí, porque hay que aprender a ganar y perder. Upa, algunas cosas enseñó Urrutia. No sé. Bueno, ya mandamos a hacer la nueva parte de la escenografía. Este va a ser descontado de la esencia de Casa en Casa, ¿no? Así que vaya tranquilo, siga compitiendo. Bueno, muchísimas gracias, mi estimada Cintia. Tenemos entonces las preguntas que está diciendo, que es, como tenemente, la chismosa, lo que la gente piensa, ¿no? La chismosa, hay personas que están preguntando quién es, que no tienen idea, que por favor demos pistas, entonces deben de estar pendientes de Calle 7. ¿Usted tiene alguna idea de quién es la competidora? La verdad que no. Bueno, se lo voy a contar en un momento. Voy a estar aquí, claro. Ay, mi cuerpo. Más adelante, le digo, ¿cuánto le va a costar el chismosa? Bueno, señores, seguimos los otros acá. Dice, ¿cree usted que la actitud de ayer de José Urrutia merece una ascensión por parte de la producción? Sigo aumentando los votos, había 212 votos, ahora hay 219 votos. Puede seguir comentando en nuestro Facebook, el Flash Calle 7 TC. ¿Perdón? ¿Es en serio tanto? Por favor, producción, si me puede poner el Facebook. Aquí nada se inventa, hermano. Mira, ¿cree usted que la actitud de ayer de José Urrutia merece una ascensión por parte de la producción? El sí, por favor, que lo pongan. Había 212 votos, 219. ¿Aumentó? No, ya pedí disculpas, no fue con intención. Tenía la... No fue con intención. O sea, no, medio mexicano. No fue culpa, no pensé que la pared estaba tan cerca y realmente hice como pataleta y atraveséla, pero no fue culpa. Y aparte, esto es súper débil, no es que cogí con todo... Es una escenografía, claro. Sí, sí, o sea, fue sin culpa, la verdad. No, no fue con intención y pido disculpas por lo que pasó y lo siento. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la playa a grabar la promo del Dual? Sí. Que nos parábamos en una estación, que comimos rico, que te portaste chévere también con las personas que estaban atendiendo ese lugar, que estuviste con los chicos, tomaste fotos, no pagaste la cuenta. Sí. Yo no pagué la cuenta pero porque estaba grabando, no porque no quise pagarla. No, porque tú tenías que pagar la cuenta. Pero yo no, yo no... ¿Qué, tú crees que por qué eres invitado no puedes pagar la cuenta? Me estás encamando. Es broma, ¿verdad? Es broma así. Oye, te quemaste las manos, ¿cierto? ¿Y qué? Te quemaste las manos también. Me quemé las manos. En la promo, ¿te acuerdas? De la nota que vamos a ver más adelante. Ah, sí, no, sí me quemé, en serio. La competencia, la competencia está vendida. La competencia, la competencia es de verdad. Bueno.